Estamos listos, nos vamos en el torrente de Zapatero Dice Isidro Mendoza, dice Cachete, salúdeme al cuñado Si no, más tarde no lo dejan entrar a la casa por ese saludo En el torrente de Zapatero de Inmediato Vamos a escuchar el tema, que ha estudiado, que ha preparado Nada más y nada menos, y desde Bocas del Toro A San Miguel Centro de Penanomé lo ha venido repasando Queda con ustedes, la domadora del verso Hablamos de Evelia Guerra ¡Cállame! ¡Póngale sentimientos! ¡Evelia! ¡Cállame! 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 ¡Evelia! ¡Cállame! 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 Gracias por ver el video 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 Vengo de donde ese muro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oiga la mujer bonita Ella pasé y me adorara Por las mañanitas yo Por la madrugada La mujer bonita Vengo de donde un niño sin reproche Se va a dormir a la cuna Vengo de donde montuna, feliz me hace compañía En donde la luz del día se convierte en un ocaso Vengo de donde uno, vengo de donde uno, vengo de darle un abrazo a la hermosa madre mía Ando, a la mujer限, y instrumentos, ¿vale? ¡Tamaqu일�os! No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 No somos nada, cuando uno se muere no sabe pa' quién trabaja, si lloraba la viuda la falta de su marido, estaba preguntando si el otro no había venido. Vengo cruzando el oscuro, camino de la pobreza, pero que con fortaleza han ido a un mejor futuro. Vengo de alcanzado apuro y del tropezón que azota, de vencer a la derrota, para endurecer el lomo, dejando en mis huellas como estigmas de infancia rota. Vengo cruzando el oscuro, camino de la pobreza, pero que con fortaleza han ido a un mejor futuro. Vengo cruzando el oscuro. 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 Aquí voy a salir bañada Aquí voy a salir bañada Yo vengo de vez muy lejos A compartir mi saber Vengo donde la mujer va perdiendo los reflejos Vengo de dar un consejo a un niño en este día Yo vengo a dar alegría Como agua cristalina Y como mujer tan fina Yo vengo a dar alegría Me parece que había Gerardino Castillo por ahí Saludos Gerardino Los hermanos Velázquez De acuerdo cuando empezamos Nuestros meninos nos llevaron a Cantaya Lurá Gracias muchachos Salían las 11 de la cantadera Lleguían las 4 de la mañana Venga para allá Parece que andamos a pie en los botones ese día 18 de enero Venga para con mi hermano Viajamos juntos Venga para con mi hermano Venga para con mi hermano No me parece que no Venga para con mi hermano Venga para con mi hermano Lo que quiero decir Con mi hermano Y ahora Sinceramente Es serísimo Venga para con mi hermano Y ahorita Oiga, la mujer bonita, bella paz y me adorara Ay, mi vida Vengo de la tradición, Rubén Vengo de la tradición que se oye hasta el infinito De la saloma y el grito que brotan del corazón Vengo de la inspiración de corrientes de los ríos Y de aquellos desafíos que me lanzan sus agravios Y de oír consejos sabios de los bellos padres míos Locutor está en la fonda Valle Búscalo Amundo y hombre Toby Valdés Señora Vengo del valle de la luna Vengo de la tierra chiricana Vengo de una tierra como ninguna De hombres laboriosos Y de mujeres galanas ¡Cayope! ¡Hey, Augusto! A ustedes les corresponde maestros Departamento de Cuerda Armando segundo Profesor Enrique Morán Las cámaras de filmaciones Rubier Y Fer segundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!